Hola, soy Carla Leizamón, trabajo en el Departamento de Ventas de Guajira Viajes. Voy a hablar del destino de Argentina, porque Guajira no es solo sol, playa y mar, sino también es el resto del mundo. Argentina es nuestro país y nadie debe dejar de conocerlo. Diferentes regiones, accesos muy fácil, ya sea vía aérea o vía bus, salidas diarias. Destinos como el norte argentino, un programa armado de siete noches, Tucumán, Salta y Jujuy. Salidas grupales o se puede armar a su medida. Guajira, Cataratas, el Patrimonio Histórico de la Humanidad, nadie puede dejar de conocer, el Parque Nacional. En Mendoza, la región de la Ruta de los Vinos, la Ruta de los Dinosaurios, en San Juan, en La Rioja. El Sur, Bariloche, San Martín de los Andes, Villa La Angostura. Y por supuesto los glaciares, otro patrimonio de la humanidad, junto a Ushuaia, es la ruta que se recorre principalmente. En Guajira el programa se puede armar a su medida, somos profesionales que conocemos los destinos y siempre lo vamos a ayudar y asesorar para que su viaje sea el ideal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!